Hola a todos, ¿cómo está en el video? Y gracias por estar aquí en un nuevo video Y bueno, hoy les voy a estar mostrando un desmaquillante Que se va a quedar como que, en serio, tan fácil Eso es todo, eso es todo Bueno, sí, eso es todo Ok, este desmaquillante es muy bueno Es natural y es fácil de hacer No necesitas muchos ingredientes, solo necesitas un ingrediente Este desmaquillante que les voy a estar mostrando Es para aquellas personas las cuales tienen piel seca como yo O utilizas mucho maquillaje Si utilizas mucho maquillaje puede ser muy efectivo Porque va a remover toda tu base, todos los polvos Todo ese maquillaje que tienes en tu carita Y lo va a remover fácil y sencillo Muchos de los beneficios del aceite de oliva extra virgen Regula la generación de células Humecta Previene el envejecimiento prematuro Que es una de las grandes cosas que tiene este producto tan increíble y natural Bueno chicos, si quieren saber más información acerca del aceite de oliva Pueden buscarlo en internet Es súper importante tomar esas precauciones cuando eres joven Y no importa si eres joven o no Pero es muy importante prevenir el envejecimiento prematuro Hoy en día nos maquillamos y utilizamos muchos productos que no sabemos los ingredientes reales Así que utilizar algunos productos que van a prevenir el envejecimiento natural Nunca está de más A veces veo personas que se están desmaquillando Y tienen su pequeño contenedor o bolsita de toallas desmaquillantes Y utilizan muchísimas, muchísimas Y me quedo como que wow, ok, yo entiendo Pero hay que ser un poco más consciente en cuestión de ecología y todo eso Por favor, si tú eres una de ellas que te desmaquillas y utilizas como 5 toallas desmaquillantes Redúcele, redúcele, ok Bueno, como sea Este desmaquillante es súper fácil Y vamos a necesitar aceite de oliva No importa el aceite de oliva que encuentres Tiene que ser extra virgen, lo más natural que puedas encontrar y puedas pagar Porque aquellos que saben de aceite de oliva es que puedes encontrar de muchos tipos de calidad y precios Si tú eres de aquellas personas que no les gusta el aceite de oliva Porque puede que tenga un olor un tanto fuerte Para algunas personas puedes utilizar aceite de coco Aceite de coco es perfecto también Es básicamente lo mismo Y necesitarás algodones como estos Súper fáciles de conseguir Cuestan un dólar o dos Y un contenedor Donde tú quieras colocar tus toallitas desmaquillantes Simplemente colocas tus toallitas y viertes tu aceite de oliva o aceite de coco O cualquier tipo de aceite que tú utilices y que sea bueno para ti o te guste Ya yo tengo mis toallitas ya hechas Solo las voy a estar mostrando en este contenedor pequeñito Y bueno solo tienen que hacerlo súper fácil mi gente Cogen su aceite de oliva Y lo vierten En sus toallitas Vierten en sus toallitas Así Y básicamente eso es todo lo que tienes que hacer Y luego va a estar listo para utilizar Les recomiendo que si quieren hacer todas las toallitas de una vez Y tenerlas en el contenedor Hagan una por una O si no te importa solamente vierte el aceite Y colócalas y ellas succionarán todo el aceite O si eres una persona más sencilla y no quieres nada de eso Simplemente mantén tu botecito de aceite de oliva Y tus toallitas juntas en el baño O donde sea que tú te desmaquillas Colócalo, utilízalo y ya Eso es todo Y bueno chicos espero que les haya gustado este video Les estaré subiendo más videitos pronto Por favor dale like, suscríbete Y bueno gracias Bye Boom